Zapatito fino Es el que cargo yo Pura suela buena Tengo colección Siempre me gustó andar bien vestido Pero no por presumido Siempre para la ocasión Por acá en Guanatos Me la navego De norte a sur Y sin pendiente voy Una corta rameada Que cargo Y un R que está terciado Por si topo algún cabrón Y es que no tolero Las envidias Por eso siempre ando pilas Porque hay mucha rata El día de hoy No más me descuido Un ratito Y han de entrar los billetitos Que yo me gané con mi sudor Los que quisieron jugar conmigo El corrido se les acabó Y nos vamos hasta la perla Jezreel Bien pendiente está Somos buenos para los negocios Ya tenemos varios socios Y aún vamos por más La familia para mí lo principal Mi esposa, mis hijos son lo primordial Ellos el motor de mi camino Le doy gracias al destino Por la suerte que me da Ya con esta me voy retirando El trabajo está esperando Hay que ser listos pa' laborar Pa' que no se queden con la duda Jalisco ha sido mi cuna Por aquí siempre me mirarán Me dicen un kiki a la orden Me ando pasando a retirar